No pierdas el temple en la primera curva, que lo importante es terminar la carrera lo más arriba posible. Suerte. ¡Suscríbete al canal! Ten cuidado con el aterón delantero, vas a motivar algo de daño. ¡Suscríbete al canal! 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 El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 4 segundos El coche de adelante va a 13, 4 segundos El coche de adelante va a 13, 4 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 4 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos El coche de adelante va a 16, 3 segundos Bandera amarilla Bandera verde Bandera amarilla El coche de delante va muy lejos A 10, juega en 3 segundos 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 Llega su ritmo sensacional Pero ten en cuenta que debes aguantar con estos neumáticos hasta el final A 10, juega en 3 segundos A 10, juega en 3 segundos Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera A 10, juega en 3 segundos 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 A 11, juega en 3 segundos Atención, última vuelta Repito, última vuelta ¡Gracias! 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 ¡Se acabó la carrera! ¡Nos vemos en el Parque Fermé! Pues venga, recibamos en el podio a los tres mejores pilotos del día Se han dejado el pellejo y en una carrera muy complicada